¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos al último vlog postpartido de esta temporada 2021-2022 con el Real Sporting de Gijón. En esta ocasión nos visitaba Las Palmas y el resultado fue de 0 a 1. Vamos con el vídeo. Antes de nada, como siempre, me gustaría agradeceros a todos los que veis estos vídeos, a todos los que os compartís, que comentáis, que dejáis me gusta, que os suscribís. Y bueno, pues eso, que me alegra mucho que después de tanto tiempo sigáis por aquí, pues atentos a este tipo de vídeos. Es el segundo vídeo que subo hoy, ¿de acuerdo? Hoy os lancé uno extra en el cual, pues básicamente es un recorte de todo lo que vimos ayer en Twitch. Ya sabéis que ayer era la última jornada, era horario unificado, había mucha pomada, mucho en juego y bueno, pues hice una vídeo reacción en directo donde, bueno, pues ahí lo que os subí fue, digamos, los momentos más importantes. Goles de un equipo, goles de otro, de la Almería, de Lobiedo, del Burgos. Va, 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 vamos a ser serios, por favor, Eloyín, céntrate. Empezamos por el partido del Sporting, derrota 0 a 1. Bueno, del partido no voy a decir nada porque es que, sinceramente, ni lo vi. Estuve viendo el multifútbol, donde lo que hacen, pues, es ir pinchándote lo que va pasando en cada campo, porque consideraba que era más interesante eso que ver un partido del Sporting en el cual el 99,99% de personas que sepan un mínimo de fútbol sabían que ese partido iba a ganar Ulas Palmas, ¿de acuerdo? Si no, pues miráis por qué no había cuotes en las casas de apuestas y demás movidas de esto, ¿de acuerdo? Que no hace falta ser un Einstein, ni un filósofo, ni nada para saber que el Sporting en ese partido iba a salir a arrastrarse por el campo. Entonces, bueno, derrota por 0 a 1. Fueron realmente tres goles los que metió Las Palmas. Uno fue anulado por mano, otro fue anulado por fuera de juego y luego otro de penalti que hizo Pablo García. Un penalti un poco absurdo, pero bueno, ya lo que hay. Por parte de Las Palmas, en el resumen, también vi que hizo una muy buena parada a Mariño, que volvió a ser titular ayer. Y bueno, nada más, no hay mucho más. Destacamos el debut de M.C. Reyes, el debut de Jordi Pola y el debut también de Diego Sánchez. El P2, bueno, pues aprovechó este último partido en el que no se jugaba nada para probar varios jugadores. También probó, pues, a Gaspi de media punta, Pablo Pérez arriba. Bueno, en fin, hizo alguna rotación que otra, hizo alguna prueba que otra. Y bueno, supongo que por más que nada dar minutos a los que tuvieron menos durante la temporada. Y también, pues, por ver un poco cómo va la historia. Babin, Marvaliente y Bertín no van a seguir la próxima temporada. No van a renovar a ninguno de los tres. Sí que hablen que van a negociar con Borja, que se va a tantear a Berrocal, que se va a tantear a Pablo Pérez. En fin, todavía empieza ahora el movimiento, pero ya tenemos tres bajes confirmadas. Yo creo que habrá muchos más, evidentemente también los cedíos, que en principio no va a seguir ninguno. Si acaso, entiendo que a lo mejor habrá un poco de salseo con Johnny, si acaso. Pero bueno, de momento tenemos tres jugadores que nos siguen. Haré un vídeo hablando un poco de todo esto, de quién creo yo que debería seguir, quién creo que no. Bueno, más que un vídeo será un directo en Twitch. O sea, que seguidme en Twitch porque al final ya hay donde lo hago todo. Y si hay algo interesante lo recorto y lo resubo aquí. Pero yo os invito a que me sigáis en Twitch, que ya donde tenemos ahí toda la comedia. A eso, haremos un vídeo hablando un poco de quiénes pienso yo que merece la pena renovar, quiénes no. Bueno, también quién creo que podría intentar ficharse. Veas el caso de Johnny, en qué condiciones. En fin, eso se habla en directo, que aquí no quiero comeros tiempo del postpartido. Lo más importante del partido de ayer, ¿qué fue? Pues básicamente la manifa que hubo antes del partido. Donde la peña no entró al campo, la peña estuvo fuera manifestándose a full. Contra Fernández, contra la directiva, contra los gestores, protestando. Luego dentro del campo, pues se demostró que la afición no está conforme con lo que viene aquí mandando en el Sporting durante tantísimos años. Y bueno, sí que mucha gente a mí me manda mensajes la peña. Y dice, ma, esto no va a valer para nada, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Bueno, yo no sé. Pero, por ejemplo, hoy el del Valencia, el Anil Murphy creo que ya, ese ya no va a estar ahí. Que a lo mejor no va al panada. Pues el otro día el Valencia hizo algo muy parecido con más gente. Que también el Valencia tenemos que tener en cuenta que tiene una masa social muy grande. Pues ya el presidente ya está recogiendo cable. Que a lo mejor luego sigue siendo una sombra, lo que queráis. Pero de cara a público ahora mismo recogió cable. Brutal. Aquí, bueno, pues a ver en qué queda toda la movida. Ya os digo, luego en el Molinó sí hay un debate de la hostia. Porque ayer que si la peña celebraba los goles de las palmas. Que si la peña silbaba cuando atacaba el Sporting. Que si la peña parecía que estaba más pendiente del Oviedo que de otra cosa. A ver, gente. Ser un poco, ¿sabes? Después de llevar 41 partidos de Liga. De los cuales más de la mitad viste auténtica puta basura. ¿De verdad vais a poneros a crucificar a la peña? Que vaya un domingo a las 8 de la tarde en un partido que no se juega nada. Atar ahí, a pasarlo bien, a echarle risas. A ver si por lo menos, pues oye. Mira, a ver si jodemos al Oviedo. Yo qué sé, ¿sabes? Porque es que aquí, hagamos lo que hagamos, no influye para nada a nosotros. Para nosotros no nos influye para nada. Vamos a tener un poco de mangancha también. Porque aquí, no sé. Luego empieza la peña a repartir carnés como la Virgen. Oh, hostia, es que este silbó, es que este entró, es que este... Tío, es que cada uno haga lo que salga de la polla. Y es que si no, al final estoy como todo, tío. Si vamos puchándonos entre nosotros porque uno silbe al Puma porque ataca y el otro se alegre porque el Oviedo no sube, pues no sé. Lo de la unión hace la fuerza aquí, tenemos la lección un poco pendiente. Del partido del esporte un poco más que añadir, gente. Sinceramente, yo es que ya os digo, ni lo vi. Tuve todo el día para el este, tuve todo el día por ahí con mi pa, con mi ma, con Sara. Tuvimos por ahí comiendo, pim pan, tomando algo, no sé qué. De hecho, hasta quemé un poco. Hice un día increíble ayer y llegué a casa a las 7.56 para ver el partido. O sea, para ver la jornada unificada. Vi el multichampions este y el multipartidos o como lo queráis llamar. Sorprendióme mucho que el Eibar pecho fríase de esa forma. Obviamente, antes de meterme en esto, quiero darle enhorabuena a Valladolid y Almería porque lograron el ascenso a primera división. Fue toda una sucesión de hechos de locos. O sea, el Eibar palmando al final contra el Alcorcón. O sea, el primero al inicio de la jornada perdiendo contra el último. Luego el Almería también empatando, si no me equivoco. El Valladolid fue el único que hizo los deberes. El Tenerife perdiendo también. El Girona empatando con el Burgos. Bueno, el Oviedo hizo lo suyo, que fue ganar. Las Palmas hizo lo suyo, que fue ganar. Pero bueno, una jornada que, de verdad, para los que nos la pelaba realmente exagerado, fue muy entretenida. Fue muy entretenida. O sea, para los que estábamos ahí en plan, bueno, a ver qué edad está movida. Fue muy entretenida. Y ahora, bueno, pues falta el playoff. Tenemos un Eibar contra Girona y un Tenerife en Las Palmas. O sea, tenemos un derbi canario en la primera ronda del playoff. Va a estar guay, va a estar guay, va a estar intenso, va a estar interesante. No sé si os queréis animar a jugarosla por quién va a subir. Yo, sinceramente, veo que Las Palmas tiene un equipín muy chulo. Muy chulo. El Eibar pienso que lleguen muy tocados. El Tenerife ayer, la imagen de lo que ponían, lo poco que ponían, una intensidad cero. Y luego el Girona, que, no sé, también los vi un poco, ¿sabes? Es que el Girona ayer pudo perder con el Burgos. Hizo yo un parado en el Juan Carlos a un pavo allí y una mano que era de locos. Brutal. Y como sé que estáis ahí todos calientes, porque los que me seguís en redes, pues veréis que estoy un poco con los memardos, con los auténticos memazos, sobre todo en TikTok. En TikTok estoy, bueno, metiendo ahí todo lo que veo chatarrero, todo lo meto para allá. Lo del Oviedo, tíos. Lo del Oviedo fue histórico. Yo, de verdad, animo a toda la peña de aquí del Oviedo, porque la que os comisteis ayer fue historia pura del fútbol español y mundial. En un partido acabado, pones a celebrar que metieron gol. O sea, un partido que tú entras en el móvil y ves que te ha acabado, entras en la aplicación y ves que te ha acabado, y la peña celebrando el gol. Pero todo el estadio y todos los jugadores y todo. O sea, un gol del Lugo, mal. Es que es histórico, tío. Madre mía, de coña, de putísima coña. Por lo que voy recopilando por redes y la información que me dice la peña, y es que básicamente estaban todos escuchando a Luis Edu. Y Luis Edu, pues, se confundió, o lo vio mal, o alguien le lo dijo mal, o algo. Y cantó gol del Burgos. Y luego cantó que lo anularon, o que era penalti, o gol anulado, o no sé qué. Bueno, y bueno, pues la peña... Pa' dentro. Histórico, histórico. O sea, de verdad. Brutal. Al final, el año que viene, el Oviedo sigue en segunda, el Sporting también. O sea que... Ya tenemos seis puntos en la cuerda floja ya. Seis puntos de la temporada que viene. Ya los empiezo a ver... ¿Eh? Complicas. Y poco más que añadiros, gente, de verdad. Ya hablaremos un poco de la temporada en los directos. Ya hablaremos un poco de los jugadores y demás en los directos. Enhorabuena a las palmas otra vez, no sé si lo dije, por entrar en playoff. Y bueno, pues que suerte a todos los que tengan el playoff. A ver qué pasa ahí. A ver quién consigue ese último lugar a la primera división. Y nada, peña. Muchas gracias por estar por aquí una temporada más. Para la próxima temporada más y mejor. No obstante, seguiréis teniendo por aquí lo que os digo. Vídeos resubios de YouTube. Seguidme en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch y tal. Para cualquier historia que puede ir poniéndoos por ahí. Y pa'lante. Un abrazo. Push Sporting.